Mi profesor Esofa, todos le debo a mi maestro, por las notas con las que me calificó, por la tranquilidad de su clase, para que mi conducta se mantenga estable. A veces, viene alegre a clases, otra vez es un poco triste, estando con sus alumnos, se olvida de sus penas, por ser un buen hombre y un maestro ejemplar. Maestro, no le pido que me apruebe, porque tal vez se puede enojar. Solo sé que usted y yo somos parte del Esofa, somos parte de la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú.